Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba Se le escapa un teque, era la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba Se le escapa un teque, era la que no quería nada Pero todos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina el otoño nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos cada vez que el avión te muerdo me empujas y me empujas a las paredes Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su merced Sé que le tienes mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, ódame Si eso te ayuda, pero no me entro en duda Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el portapocalum Echamos lo que más copa y de alegría su salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y me beso se enfadaba Se le escapa un teque, nada que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y me beso se enfadaba Se le escapa un teque, nada que no quería nada La vi entrando en la disco, me beso se enfadaba Se le escapa un teque, nada que no quería nada Se le escapa un teque, nada que no quería nada Se le escapa un teque, nada que no quería nada Gracias.